La PETAR, el conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales, es una obra que fue entregada en una audiencia pública el miércoles 17 de agosto, la cual contó con la presencia de varias entidades como la Gobernación de Antioquia, el Consejo y Administración Municipal. Estamos haciendo una entrega total del proyecto. Obviamente como ejecutores quedamos muy satisfechos de todo lo que se realizó porque es una planta muy completa, es una de las más grandes que puede tener un municipio. El proyecto tiene un costo alrededor, estoy hablando de la parte técnica porque no tengo información de la interventoría, pero en la parte técnica es un costo de 6.800 millones aproximadamente. Una obra que, según el informe dado, inició el 8 de noviembre del 2019 y beneficiará a 18.365 habitantes de la zona urbana específicamente. El Corpura hace eso en toda la jurisdicción, entonces el proyecto que consiste en hacer un fondo de destinación específica que se llama fondos de contaminación hídrica y esos fondos lo usan para que se hagan plantas de tratamientos como la que actualmente se está entregando al municipio, que no exista contaminación. Entonces en este proyecto corporal se vinculó con mil millones de pesos, 800 iniciales en el proyecto, 200 en la adición que se tuvo que entregar. Nosotros estimamos entre 20 días y un mes para tener tanto la biomasa como el profesional y poderle dar celeridad a la puesta en marcha que es en verdad lo que a nosotros como empresa de servicios públicos de Urrao nos interesa. Va a contribuir con el mejoramiento del ambiente, con la mejora en las descargas de agua sobre el río Penderisco y va a ayudar a que día a día el municipio de Urrao crezca más, sobre todo en su parte ambiental. Luego de la entrega de la PETAR, que contribuye al cumplimiento de la resolución 0631 del 2015, el cual es el reglamento de vertimientos, se espera a que esta planta entre en funcionamiento en el tiempo estimado. Recordemos que a partir de su operación el municipio tendrá alivios en las tasas retributivas y los ecosistemas principalmente del río Penderisco menos impacto por contaminación.